Carnaval San Vicente de Tahuatahua, la gran fiesta de la región de O'Higgins, 5 al 9 de febrero. Martes 5 de febrero, Las Morenitas, Sentimiento Norteño, Los Chaneros de la Frontera, Superbanda Tropical de Vallenar. Miércoles 6, Ganadores Festival de la Voz, José Riveros y Academia Claudio Parra, José Alejandro y Leonel, Denise Rosenthal, Santiago All Stars, Jueves 7, Ganadores Festival de la Voz, Isaías Morales, A tu Recuerdo, Tributo a Los Ángeles Negros, Los Vázquez, Moral Distraída. Viernes 8, Ganadores Festival de la Voz, Chelati, Max Segers, La Banda del Mono, Santa Feria. Carnaval San Vicente de Tahuatahua, la gran fiesta de la región de O'Higgins, 5 al 9 de febrero. Invita Ilustre Municipalidad de San Vicente.